Con el objetivo de incrementar en un 70% el consumo de uria en Chukisaca y llegar a más de 50.000 productores, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aperturó un punto de venta y comercialización en la ciudad de Sucre de este fertilizante. YPFB pone cerca de las manos de ellos un punto de venta para que puedan hacer la provisión de uria directamente de YPFB. Esto lo hacemos como un mandato, pero más que un mandato, como un principio. El principio es que los bolivianos seamos, todos los bolivianos, seamos beneficiados con el gas. Esto que tenemos hoy en bolsa de 50 kilos es gas que a través de un proceso químico se ha convertido en una molécula de uria, en un fertilizante que tendrá su impacto directo sobre el agro. El almacén instalado en la capital tiene una capacidad de al menos 300 toneladas, volumen que abastecerá a las cuatro regiones productivas de Chukisaca. Nosotros como sector campesino, muy contentos, como Yacimientos, que hoy proveerán la venta de uria de productora al consumidor, y eso es lo importante. Por ello, no debemos olvidar el trabajo que hace nuestro presidente Bogotá Saima.